La maestría en física aplicada de la Universidad de AFIT es un programa que se consolida como una propuesta novedosa de posgrado de acuerdo con las corrientes investigativas nacionales e internacionales, orientada a aportar soluciones creativas en el campo del sector productivo. Este programa está dirigido a profesionales en ciencias exactas y naturales, a ingenieros de diversas áreas, a licenciados en matemáticas y física y a profesionales graduados de áreas afines como la estadística y las geosciencias, entre otros. Necesitamos una masa crítica de magísteres formados y experimentados para afrontar los retos que plantea el desarrollo sostenible. Con la intención y además la iniciativa y capacidad para proponer problemas y soluciones novedosas. Además, capaces de implementar dichas soluciones sobre la base de la interacción con los sectores productivos, educativos y gubernamentales. La maestría en física aplicada está muy adaptada a los problemas del sector industrial colombiano. Yo pienso que una formación amplia es lo más importante, que se tengan unas bases muy sólidas en física general, en física aplicada, en física moderna, que precisamente permita que el maestro en física se pueda adaptar a las necesidades de nuestra industria. La maestría en física aplicada de AFIT ha fomentado nuestro interés por la investigación. Los grupos de investigación nos han acogido absolutamente a todos los estudiantes de la maestría y nos han apoyado en nuestra formación como investigadores. Los escenarios laborales incluyen, entre otros, industrias, laboratorios de investigación y desarrollo, centros gestores de ciencia y tecnología, institutos científicos, universidades, instituciones educativas de nivel medio y técnico, organismos gubernamentales y proyectos empresariales de base tecnológica como las spin-offs. La línea de instrumentación del programa de maestría en física aplicada tiene dentro de su misión formar estudiantes con alto nivel de competencias en el desarrollo de sistemas de medida de propósito general, sistemas en donde puedan ser automatizados los procesos de medición de variables físicas, químicas o biológicas. La línea de procesamiento de materiales por plasma es una línea que trabaja en problemas aplicados que tienen que ver con materiales en forma de recubrimiento, fabricados por plasma y orientados a solucionar problemas de desgaste, problemas de corrosión, problemas de biocompatibilidad. La línea de óptica aplicada tiene su orientación definida hacia la utilización de la óptica en temas relacionados con sus aplicaciones que respondan a necesidades del medio, ya sea académico, científico o tecnológico. La línea de microingeniería tiene como objetivo tres elementos. Primero, desarrollar dispositivos como micro antenas, micro bobinas. Segundo, desarrollar alguna instrumentación que le dé soporte o da las herramientas para poder construir estos dispositivos. Y tercero, desarrollar materiales que permitan construir estos dispositivos a esta escala. En la línea de investigación en mecánica cuántica computacional, se analizan las propiedades estructurales y termodinámicas de sistemas moleculares, líquidos y sólidos, usando los conocimientos básicos en física molecular y técnicas computacionales. Asimismo, se analiza la repercusión y sus posibles aplicaciones en la tecnología. Una de las características más valiosas de la universidad es la facilidad para implementar muchos procesos, que se adapta a las necesidades de los estudiantes más que a la de los profesores. Otro aspecto importante es la iniciativa empresarial, y no solo porque la universidad tiene mucho recorrido en el campo, sino que cuenta con el CICE, que es el Centro de Innovación, Consultoría y Empresarismo. En AFIT ya tenemos, sin lugar a dudas, una capacidad. Estamos formando jóvenes ingenieros físicos de muy buen nivel, que precisamente pueden hacer desarrollos tecnológicos de alta calidad internacional y que van a resultar muy competitivos también desde el punto de vista económico. La Universidad de AFIT está preparada para garantizar la formación de profesionales del más alto nivel, dedicados a la investigación desde la física aplicada, generando conocimientos y soluciones novedosas de alta calidad, con pertinencia en el entorno del sector productivo. ¡Gracias! ¡Gracias!